Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, sí, sí, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señorita? Una consultita, buenas. Dime. Quería preguntarle por qué es tan hermosa. No lo sé, no lo sé. Una bromita. Solo que le veo la cabeza y me da ganas de comerme un algodón de azúcar. ¿Está diciendo que mi cabello parece... ...algodón de azúcar? No lo digo por eso, sino porque me antojé vos. Y ahorita me antojé comer un algodón de azúcar y usted es como un algodón que quiero comer ahora. Mira, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, guapa? Soy Baby. Baby, bonito nombre, ¿eh? Me presento. Yo soy hasta la vista. ¿Cómo hasta la vista? Hasta la vista, Baby. Un poquito de frow, un poquito de frow. Sí, sí, sí. Bueno, preciosa. ¿Qué andas haciendo? Nada, aquí ya habían puesto música en el coche y estamos bailando. Ah, Baby, querés un poco de acción. ¿Cuál es la verdad? Baby, querés un poco de acción. A ver. Sígueme. Piña, ¿dónde estás? Piña, ¿dónde estás? Puta, madre. Aquí es mi quaker, gente. Vale, Baby. Aquí es. Dame un momento, un momento, por favor. Mi carro, Piña. Vale, Piña. Cargan un ratito. Vamos a irnos un poco de acción con Baby. Piña, te presento a Baby. Aunque Piña se cachaba mis agarres, ¿no? ¿Cómo están? Vale, nos vamos. ¡Uy! Eres un idiota. Perdona, perdona, Baby. Hay un idiota por ahí. Fíjate cargo. Tranqui, tranqui. No pasa nada. A ver. Vale. Estás cómoda, reina. ¿Qué pasa? ¿O qué tiene ese señor? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene ese señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que es flaca? ¿Qué pasa? Chala tu madre, esa mierda. A ver, Baby. Es tu novio. Eres una chica soltera independiente. Claro, claro. ¿Soltera? ¿Qué pasó, gente? Claro, que es nuevo recinto. ¿Y hace cuánto estás en la ciudad? Yo soy como un ave fénix. Estoy y no estoy, tal vez. No sé si me explico. Solo te voy a decir que estoy cuando tú menos te lo esperes. Y aquí estoy por lo menos preciosa. ¡Uy! ¡Mírame! ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenés, preciosa? 15. No digas 15, por favor. Menos 18. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés, preciosa? ¿Broca? Eso no me contesta. Gente, me preocupa. Gente, me preocupa. No me contesta. Me preocupa. Vamos a comprarnos unas máscaras. Go. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer cosas malas y para eso necesitamos máscaras. Oh, Teresa. O escúchame. ¿Y las máscaras? En la tienda, ¿no? Acá es en la tienda. Piña. A ver, qué vergüenza. Ni siquiera sabemos dónde vienen las máscaras. Por aquí. Y... Qué ricas estrellitas es mi Nova, gente. Ese es mi verdadero narco. Gente, si viene mi cumple, ¿me adonarán o no? Quería comprarme mi iPhone 13, gente. ¿Qué pasa? Y este... Este iPhone quería dejársela a Pimpoyo, gente. Quiero que Pimpoyo va a ser el nuevo. Va a representar al arreglarme. El heredero Pimpoto. Ven a aguantar que me compro un celular. ¡Me bajan! Me acompañé a la tienda. Me acompañé a la tienda. Vale, vamos. Justo iba a comprar un celular. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, vos. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, vos. ¿Me escuchas? No me escuchan, gente. ¿Me escuchas? ¿Me acompañás a la tienda? Vale, preciosa. Ahora sí, sí. Oye, eso, oye, eso. ¿Qué pasa? Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Y para qué soy, weón? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, weón, tranquilo. ¿Qué? Tranquilo. Mano, tranquilo, mano. Tranquilo. Quédate, quédate y no te muevas, no te muevas. Ya, escúchame, escúchame. Ven, ven, ven. Quédate quieto, quédate quieto. ¿Qué pasa, fraca? ¿Qué tienes, fraca? Te quedas quieto, te quedas quieto. Estoy tranquilo, estoy colaborando, estoy colaborando. ¿Qué pasa? Tranquilo. Estoy colaborando, pues. Oh, payaso, ¿qué pasa? Compárenme, tranquilo, mano. ¿Qué pasa? Oh, payaso, compárenme. No, relájense. ¿Qué chucha fue? ¿La ciudad contra el patrón? No puede ser, hermano. Su madre, ¿qué pasa, mano? Pero tranquilo. ¿Ya cuánto quieres? ¿Cuánta guita quieres? Vale, me centraron, gente. ¿Puede, te llevaron? Piña, ¿por qué paraste? Para echar gasolina, ¿ves? Madre, piña. Tú, él me ha centrado, pero piña. La mierda, huevón. Cuál perro tan huevón. Te hicieron. A la flaca, mano. Yo le hice, ahí, enfríale, enfríale, y te más. Le están. ¿A la flaca, a la flaca? Ahí, 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 ahí. Espérate, espérate, espérate. No, no quieren nadar conmigo. También espérate. Enfríale, enfríale, toca, toca. Enfríale, toca. Enfríale, toca, toca. Ey, ya, vete, vete, vete. No, me matan, me matan, me matan. Se de la mierda. Mira esta basura, me cierra. Vamos a ver por el pando. Ah, huevón. Voy a la comisaría a hacer mi queja Me siguen, weón Correte, mano, correte Bien, concha Tú eres el heredero, piña Hotel de la boda también, ¿no? Tranquilo, ¿qué pasa, loco? Estoy bien, estoy bien No pasa nada, tranquilo Me siguen, puta sumare Tranquilo, mano, baja tu pistola, estoy colaborando Estoy colaborando ¿Te raptaron? Escúchame, necesito agua y comida Por eso me das un poquito de agua, me voy a morir No los escucho ¿Me escuchan? Oh, pero no hay nadie más, me arruincé los dos de acá Hola, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Le voy a decir a talks ya, pero le voy a decir a talks Gracias, gracias Me pueden desesposar, no puedo comer, por favor Me voy a morir Me van a quitar mi pistola, mano ¿Qué mierda? ¿Estás gateando? Oh, magnito, yo soy como tú Yo soy como tú, magnito No vengo a hacer nada malo Vengo a trabajar como tú también Quiero ganarme la vida, mi oficio La madre, no me robes, por favor, mano Ladrón, que robas ladrón Por favor, no La madre, me quieren robar Me quieren violar, gente, al potón No puede ser La madre, gente, compartan el stream Y miren lo que estoy aguantando Me chaparon, gente Digan a todos, mano, que vengan a apoyarme ¿Me chaparon? ¿A mí? Sí No, pichime una rara, también No sé, feo ¿Dónde me están llevando, mano? Ah, gente, perdí Espera, espera, te choco y te tiro, ¿ya? Por eso te mato, güey Ya, ya, ya Te tengo que ir a un chaleco A un chaleco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, qué risa, madre Creo que le apunto Bueno, ¿le disparo, gente? ¿Le disparo? Mira, en chat, dígame ¿Le disparo o no? Sí, sí, sí Ven Que se baje, que se baje ¿A dónde te está llevando, puta? Te está llevando a la zona roja, creo ¿A dónde te está llevando? No sé, madre Lo que pasa es que a la flaca le enfreó Pobrecita, la flaca A la flaca te sintró Sí, sí A ver, güey Están teniéndose para arriba, ¿por dónde están? Número por esas No puedo darme cuenta 829 Para arriba La mierda, hasta ahí están ya un Madre, güey Es el payasito Tonilucro, ¿no? Mano, ¿cómo? ¿Qué pasó? O no dispares, oye Estoy disparando, ¿no? Yo estoy amarrocado, ¿qué pasa? Yo estoy amarrocado Tranquilo, tranquilo, estoy amarrocado, ¿qué pasa? Explícame, ¿cómo vas a disparar así? No entiendo Sí, estás amarrocado, pero mira, ¿qué estás haciendo? Mira, como caca en el piso Ah, madre, ¿cómo me levanto? Quiero ver para el oficio Muchas gracias, doctor Usted lo dice en doctor Chapatín porque se demora como la mierda, doctora Gracias Gracias ¿Qué tal, doctor? Hoy, Efraín Pasé tu banda de mano ¿Quién en el reporte? Cod, cod, cod ¿Cod? Cod, pues patrón Vamos a conocer a gran Cod A ver, comenta en mi chat ¿Quién Cod? Gente, ¿Quién Cod es? Sí, le he comentado ¿Ah, es Cod? Sí, sí, Cod ¿Escuchas? Estoy con Cod ¿Quién es Cod? Vamos, vamos, Cod Cod, ves el de Fortnite, ves ¿Tú eres Cod, el de Fortnite? ¿No lo conoces? Claro, el mismo ¿Cod, el de Sin Sight? ¿Cod? Cod, dejá, claro, Cod también rolé en ese server ¿El de Sin Sight? No, ¿no? Ya, Cod, escúchame, hermano ¿Tienes arma, tienes todo? No, patrón, dame una tola, dame una tola Yo no tengo ni para tragar, puta madre Cod le da risa Señores, las máscaras, de una vez, quítenselas Eh, disculpe, chiquito ¡Ah, no me decís a basura, se basura, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Puedes ser gentil? ¿Cómo me lo quito, doctor Chapa, tío, este? Disculpe, disculpe, este Primero la acera, ven acá ¿Qué estás sumario? Bigotón, primera palta Bigotón, ¿cómo me quito mi...? ¿Cómo que bigotón? Disculpe No, yo, yo, este Cantinflash, digo, este Escúchame, ¿qué mierda hablas? ¿Te quedas chistoso, no? No, no Quinta esa mierda No, no Quinta esa mierda de la cara ¿Cómo me lo quito? Vamos a cobrar el L Moa A ver No, Álvaro Joaquín, puta madre Álvaro, ya pedíse a la mierda ¿Cómo me la quito? Disculpe, este Mi querido y estimado Con la L, me pato Con la L, con la L Con la Escobita Listo, muchas gracias Los lentes de mí me quito Para ver su cacharro Pago de mierda Friar, culo Ese estombo me tiene odio Ven pa' acá, Col, ven pa' acá Ese estombo, bolón ¿Puedes correr? ¿Qué? Acá no se puede correr, ¿no? Sí, me he patado con chip What, no me deja correr, ¿no? ¿Por qué? Con chip No me deja correr, ¿no? Se me abro mi GIF No cague Uy, mi GIF se me abro A correr No puedo correr, ¿no? ¿Por qué, no? Tengo hasta el piso, estoy nuevamente, ahora Señorita, disculpe Me podría desesposar, por favor, señorita ¿Cómo que desesposar? Lo que pasa es que tuve un altercado con unos narcotraficantes Me querían robar mi mustang, mi carrazo que me compré, entonces Me peleé, señorita Y me abatieron Me metieron un tiro en la espalda Yo miro que sus manos están libres No estoy yendo con otro parro, el carro se volteó O sea, ¿cómo le explico? Mi 48, mi 48 Me abatieron y me dejaron doblado, pero... ¿No tienes tu plata? No puedo correrme No puedo cerrarme ¿Ya? Sí Ah, está desposado, pero... Sí Eso es mi esposa Voy a darle un masaje en la espalda A ver si le va a gustar Un masajito, por favor, doctor Chapatín Un golpe de oficial ¿Cómo asumás? No, no Deme la espalda A ver, como que me ponga de espalda Deme la espalda Deme la espalda Para hacerle un masaje No me vaya a tocar, oficial No, no, no ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, oficial? No, no, no ¿Oficial? Yo no soy, oficial ¿Qué está? A ver si usted me podría ayudar Creo que ese es medio raro, ese oficial A ver... A ver... Alegase un poquito, compa Compa, un ratito, por favor ¿Crees que hay que ir a su novio? No, tengo novios, que le pasa No tiene novio vos A ver, ahora sí puede saltar, avisarte No, está esposado por los otros No, no, no puedo No puedo, señorita ¿Y ya abrió? ¿Y ya cerró los ojos y abrió? Hay otro masaje Esposeme y desesposeme, por favor A ver... Despacito Suavecito, por favor Suavecito, suavecito ¡Vale la mierda! ¡Que agresiva, mira! ¡Oh, mierda! Señorita, relájese Es agresiva, señorita A ver... No, señorita, no No Creo que tengo que meter una... Tiene que haber un médico ¿Un médico? Tiene que hablar a un médico que tiene poderes Sí, sí, sí Chucky, Chucky ¿Puedes hacer masajitos de verdad? Más respeto, más respeto Chucky, ¿tú me puedes ayudar, hermano? Estoy volando Más respeto Chucky, ayúdame, pe Tengo un bug No puedo ni caminar ni correr ¿Cómo va ese pvp, gente de estrellitas? ¿Alvarito Joaquín va a ganarle a Renzo? No creo, Rencito Repórtate Tengo que morar, ¿no? Chucky con frente a Andy Zane ¿Tengo que reiniciar? Sí, estoy pestañeo, niño Pestañeo Pestañeo, pestañeo 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 Bueno, gente Tengo que pestañear Saludos a mi Johan Falcón Hermoso Estoy reiniciando Espero no reembolsar, gente Chuleta con cuello ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? He ido a sacar la tarjeta, dice ¿Cómo que la tarjeta? Estamos entrando, gentita Compartiendo, dejando su like Oye, ya, mi P-O-T-O-N Un saludito P Puedes share o te votas Que no ya chiviri Saluditos, Víctor Hermoso No me voto, baby Aquí estoy, ready Para vos, para vos Saludos y besos en tu foto Como tiene Gaysurf Uy, qué buena música Rica bullita, gente Uy, qué buena bullita Yo A ver, gente ¿Cómo vamos con esos likes? Gente, si no dejan su like No va a tener alcance el streaming Necesito que todos dejen su me gusta Manito arriba Ese dedo que usas para tocarte Ese dedo que necesito que lo uses para dejar tu like Go Eso, bebés Eso, eso Regresé como el ave fénix A ver, vamos a ver si puedo correr Salta, salta Salta, salta Ya está Qué bonito Creo que sí Ahora sí estoy, pero recontra bien Te voy a mandar a quitarse la mascarita Muchas gracias Uy, qué pasa Señorita Ya Mira, listo Vamos Quería hacerle una consulta No, Catalina Lo que pasa, Catalina Te llamás Bonito nombre Escuchame una cosita, Catalina Escuchame una cosita Escuchas Dígame Dígame, dígame, dígame rápido Quería decirle que estoy en peligro, señorita Me busca mucho para meterme plomo Eh, ¿entonces se va a hacer una denuncia? Efectivamente Ah Entonces, acompáñame a usted Solo, solo, solo usted Listo Voy a denunciarle a esa flaquita De la máscara de Dinosaurio aquello a ese lado de su cara Que denuncia de qué vas a hacer Voy a denunciar un atentado contra mi persona Robo de mi Mustang y atentado ¿Sabes quién es? Sí, señor Descripción gráfica Nos vemos en comisaría Recojame en comisaría, chicos Recojame en comisaría, chicos Voy a denunciar un 10 El día contrario Maneje despacio que se me pudren los FPS Piña, ¿llevaste o nada? Necesito llevando Tengo un carro verde por ahí Creí que eras tú ¿Cómo se llama usted, caballero? Me presento, el patrón Patrón ¿Es su nombre? Sí, el patrón El patrón ¿Le puedo llamar señor El? Señor El, llámame Patrón mejor, me gustaría más Listo, a ver ¿Por quién se te encarra el policía? A ver, ¿qué es lo que tienes? Eh Eh Perdón, para mí es que... Disculpe, está mal Vale Patrón bajito, mi brother Rencito ¿Dónde está Rencito? No puede ser Rencito Espera aquí por favor un momento Voy por mi gorra Vale, vale, Doc Quédese ahí, quédese ahí Voy a meterme una ojea creo Porque estoy medio bujito Catalina, ¿me escuchas? Venga conmigo, venga conmigo Quédese ahí caballero Venga conmigo Eh, me quedo o voy Quédese ahí donde estoy señalando ¿Dónde está la... Policia Primera? Ok Catalina Catalina Quédame Eh, quería decirle que usted es la oficial más hermosa que he visto en esta ciudad, eh Y no me arreste, no me arreste solo por decir la verdad Pero déjame decirle que hay demás llaves Ok, ok Compañeras Pero para mi voz es la más hermosa Listo En serio No, no me diga nada, tranquila ya Lo dije, tenía que decirlo, nada Está bien, está bien, señor A ver... Dígame Le explico Venga amigo, yo Espera, espera Primero dame tu DNI ¿Dónde estás? Estoy acá Explícate Está como si me hubiera apurado usted Policio derecho Sí, sí Eh, tú puedes dármelo, ¿sabes? Tú lo haces, vale No me acuerdo cómo se daba, a ver ¿Maltó o qué o ahí te van a venir gente? Pues curio B5, señor Hasta que ese tomo lo va a enfriar ahí está Búscalo ahí, va en sus bolsillos Sus deditos O se saca la billetera Ahí está Ahí está, ahí Ahí está, muchacho A ver Piña, ¿con qué se pone cinturón? Acá no, acá no Yo no me tengo que poner ¿Qué pasa? Ojalá eso también ha sido un... Un error Sí, sí No te habito nada oficial, por favor No me arroche A ver, señor... Señor... Señor Chungletti Richetti Chunglet Richetti, mi nombre ¿No era el patrón? No, no, ese es mi nombre, pero del barrio, de mi segunda familia Muy bien, señor Richetti Dígame Chunglet Richetti, señor Coménteme qué pasó Le explico, lo que pasa es que yo estaba tranquilamente, llegué a la ciudad Cuando de pronto saqué mi Mustang, mi carrito que me compré hace poco, ¿no? Con el esfuerzo de mi... De mi trabajo honrado Y pasa que estoy y me cruza un... Una... una Titan Me cruza Bajan dos mujeres Dos hombres Y dos hombres también Porque habían... Personas media raras ¿Sabes a qué me refiero? Cuatro... No, seis Seis Ok Entonces me paran, me están llevando a un desierto Y en eso yo... Como que me lanzo Y proceden a dispararme en la espalda Y yo pierdo conocimiento Pero roban mi carro, señor Y también... Me hieren Eso es lo que me la baja Y por eso vine a denunciar, señor Y también vine porque quisiera saber más de la señorita Catalina La verdad Estoy sincero Arrésteme si es necesario Dios Un momentito Ay, señor Rochetti Entonces... Es una... Este... Perdón, discúlpame Es un... ¿Cómo se llama? ¿Una demo? ¿Qué color? Con fantera... Vamos, le saltamos... Es azul ¿Tiene algún neón? ¿Tiene esto ahorita? ¿La mano? No, no, no ¿Algún tipo de error? ¿Algún distintivo? ¿Lunas polarizadas? ¿Lunas normales? ¿Lunas normales? Azul ¿Lunas normales? De acuerdo Las personas que bajaron tienen algunas características físicas Era una mujer de cabello rosado Cabello rosado Una o dos Y la otra era de cabello rojo Cabello rosado y rojo Muy llamativo Las dos vestidas de rojo, ¿no? Sí No, no, una de rosado, vestida de rosado, otra de rojo La de cabello rosado ¿Estaba vestida rosado o de rojo? Ella de rosado, la otra de rojo Entonces cabello y ropa igual Cabello rojo o vestido rojo La verdad Me declaro fan del cab... del... del... del rojo No por esas chicas que no lo merece Sino por la señorita Catalina que le queda hermoso el color Porque ella sabe que eso se puede considerar acoso, ¿no? Puedo multar y puedo mandarle al servicio comunitario Si la señorita... Si la señorita Catalina dice que es acoso, mándeme a la cárcel por decir la verdad ¡Oh! Soy su superior, así que... El que voy a mandar lo voy a hacer yo, si no se calma Son comentarios que no vienen al tema, ¿de acuerdo? Bueno, está bien Pero no quiero que me calle por decir la verdad Y si se pone celoso... Disculpe, pero la señorita Catalina es mío que está soltera Si, nada que veré su caballero Solamente voy a respetar la función Entonces... Celoso este concha Eh... Dos personas, dos mujeres, ¿quién más? Estaba llamando ¿Los hombres? ¿Los señores quiénes son? Soy delincuente, por favor ¿Acá estás por atrás? Mira luego lo que hay... ¿Quiénes señor? ¿Es el próximo? ¡Si van a... Si van a... Si van a denunciar o van a... Hasta luego esperen por favor sentados Por favor No estén acá Uy... ¿Y acaso no ve ahí que ahí sigas ahí? Esperen... ¿Cómo dice, cómo dice oficial? No ve que ahí sigas ahí Esperen para su denuncia muchacho por favor Tú estás sentado ahí Yo quiero estar parado ¿Puedo estar parado ya? ¿Te vas a sentar? O te voy a molestar, tú decides Espera que termino Quiero como sea quemarle a esa caja Ya... Sigamos Dos mujeres, cabello rojo, cabello rosado ¿Alguna característica? ¿Algún tatuaje de las mujeres? Sí, la de rojo tenía tatuajes en el brazo ¿Señor? ¿Rochetti? A ver... La de rojo tenía tatuajes en el brazo, señor ¿Qué tatuajes? Específicamente no recuerdo ¿El brazo estaba absolutamente tatuado o tenía solamente unos cuantos tatuajes? La verdad, no recuerdo mucho Ok... ¿La de pelo rosado? Tampoco, la verdad Solo que estaba con un vestido rosado Ok... Esas son dos personas de las seis ¿Las otras cuatro personas recuerdan algo distintivo de ellas? No, solamente que tenían pinta de delincuentes De bajo calibre Pinta de delincuentes de bajo calibre Perfecto Bien, señor Richetti Vamos a tomar esto Como autoridad De verdad, déjeme decir una cosa Yo odio a las personas con tatuajes Pero a partir de ahora Siento que... No a todos les queda mal Como a la señorita Catalina Que le quedan hermosos los tatuajes que tiene en el brazo Escúchame, le voy a decir un ultimátum Es la ultima vez Que intenta... Decir algo sobre... Mi oficial No, 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 pero escúchame Yo estoy diciendo la verdad Que le queda bonito ese tatuaje en el brazo Dime si estoy hablando Está bien, pero... Guardes esos comentarios para usted o en su casa Está ahí haciendo un ejercicio de función Está trabajando Así que le pido respeto ¿De acuerdo? Pero la estoy respetando Y estoy diciendo la verdad ¿Qué pasa a este señor? Dígame una cosa oficial Disculpe... Disculpe general, oficial o sargento Usted está soldero de lo que yo estoy diciendo Yo tengo una... Libertad... Libertad de expresión Su libertad tiene límites, caballero Libertad de expresión Su libertad tiene límites Y el límite ahorita es... Su función de... De mi... Policía Mira, yo le voy... Déjeme decir una cosa Yo le pido disculpas Pero no a vos Le pido disculpas a la señorita Catalina Por escuchar tan semejante jefe Porque yo le estoy dando cumplidos con respeto Nunca le ha faltado el respeto señorita Catalina O si la verdad Dígalo Yo lo sé señor Lo que quiere decirme en general Es que no debe de cumplirme Esos comentarios cuando estoy de oficial O bien se los guarda O bien me los dice en otra ocasión Acá ahora no En comisaría le está faltando el respeto Está faltando el respeto al rango policial Perfecto Ok Está bien Lo acepto Pero no por vos Lo acepto por Catalina Sigamos por favor Bueno Eso es todo Creo el... A ver Le repito todo lo que he apuntado Es un... ¿Cómo se llama esto? Demon azul Sin linas polarizadas Sin neón Básicamente un vehículo casi de fábrica Seis personas Dos de las cuales solamente ha reconocido a una mujer de cabello rojo Y otra de cabello rosado Vestido rojo y vestido rosado respectivamente Con un tatuaje en el brazo Uno tenía... Una máscara ahora que recuerdo de... De payaso Máscara de payaso Este... ¿Qué vestimenta tenía? No recuerdo muy bien la vestimenta Solo que tenía una máscara de payaso ¿Le puedo refrescar la memoria quizás? A ver A ver Déjenme ver Quizás es la persona que... Tanto jode Eh... Polo morado Polo morado Creo que sí Creo que sí La máscara... Un... 80% La máscara tenía como que... Pelitos en los costados rojo Sí, 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 rojo Y la voz era completamente irritante Una voz así horrible como si tuvieses un... Un huevo de... Pero no... No de... No de codorniz ni de... Ni de gallina Un huevo pero de cocodrilo Hay tres... No, no, cocodrilo ¿Los cocodrilos ponen huevo? Sí Sí Sí, bueno, huevo de cocodrilo Sí, efectivamente Perfecto Una voz de cobrador de combi Pero ya desahuciado Entonces, ¿me puede corroborar o volver a decir qué es lo que le hicieron? Para ver si está bien todo esto Mira, mira, me maniataron Me subieron a su Titan Me dijeron palabras grotescas Y me querían este... Robar, violar, no sé la verdad señor Ok, vale, está bien ¿Y cómo te dejaron? Y yo le agradezco a Dios que estoy vivo Y... Por dos motivos le agradezco a Dios Por estar vivo y por conocer a una persona muy linda Sin querer queriendo Creo que... Ya voy a agradecer a usted ¿Cómo regreso al hospital? Eh, un amigo gracias a Dios me encontró Tirado ahí en la pista A ver, escúchame Me recogió y me trajo al hospital ¿En el juego? ¿Su amigo dónde está? La persona está ahorita ocupada Un saludo para mi novio Flavio Suárez Tu fiel seguidor desde tu sitio Sería bueno que venga a su amigo Para... Saber más detalles Nos cagamos de risa con tus streams Sobre todo cuando los apagas Saludos Le voy a buscar Me gustaría no sé Tener el número de repente Si es posible De usted o la señorita Catalina Para... Brindarle cualquier información ¿No? Dispositivo de salida Le voy a dar mi número En charla de voz Dispositivo de salida ¿Has puesto? Pero yo creo que usted anda muy ocupado Eh... Micrófono habilitado Si... Pulsa para hablar Si usted me tiene confianza Podría... Contactarme con Catalina Por eso que yo le doy la información Y sería muy... Yo creo que más... Tranquilo para vos La policía Bueno Catalina ¿Quieres darle a tu nombre a este sujeto? ¿Qué nombre? Asúgenla por favor No se me escuchan Creo que reinicio ¿Catalina es así? Sí, sí, sí A ver si no va a ver Pon este... 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 No va a depender de ti No, usted sigue por mí Porque... ¿Así junto todo? Perfecto No te la va a dar Entonces... Vas a venir acá y... A ver... Siempre hay un policía acá Y te va a sentar ¿De acuerdo? Bueno Mario Bros... A ver... ¿Cómo que Mario Bros? Ahora si te escuchas Ahora mismo te puedo multar No, disculpe Por insultos... Por insultos oficial Sino que la señorita Catalina... Este... Creo que no ha entendido El número yo se lo estoy pidiendo para trabajar No para este... Porque era otra cosa Vale... Entonces... Él es donde usted me da su número Y yo le pregunto Vale... Uy... Justo acabo de recordar que me robaron el celular ¿Y cómo iba a notar el número del general mío? El suyo precioso en mi mente No... No me hagas perder el tiempo caballero No, deje... Acabo de perder mi celular Me robaron... Bueno, me robaron el celular obviamente No digo que me robaron todo Sí, es cierto No, pero podría... Ojalá... Ojalá... Eso haya sido también... No, no... Lo que me espero... Estaba buscando mi celular, disculpe Pero podría decir el... El nombre de su amigo ¿Sabe cuál es el nombre de su amigo? Le voy a ser sincero Tengo mucho miedo No sé si me podría acompañar a comprar un celular Para darle la información Porque yo voy a buscar a ese señor Que usted dice A ese payaso, a esas chicas Los voy a atrapar, los voy a matar Y los voy a quemar Tú haces eso Te conviertes también en un criminal Y te voy a buscar... No, no... Voy a quemar, digo... Las pruebas... Que lo salven Porque yo quiero que usted los atrape, oficial No lo hago por vos, lo hago por la integridad de la policía La integridad de la policía Yo ya sé quién es el payaso, no te preocupes Y en especial por la asistente Catalina, obviamente Que es una señorita que me ha tratado muy bien Listo... Eh... Momento... Deme un momento, por favor Catalina Llevame, señor Es la mejor, eh Gracias, hombre ¿Quieres un trago? ¿Cómo? Un trago por ahí Un cafecito No, no Una bebida, un café Ah, no, no Permíteme que te invito Acá compro un cafecito y te invito Permíteme invitarte Por tu tiempo ¿Cómo? Acá compro un café y te invito Permíteme invitarte Tiene un chicle Tiene un chicle, señor Tiene un chicle Tiene un chicle Tiene un chicle Que yo voy a salir de servicio Señor Y si me lo tomo Voy a estar como loca Ah... Recibeme No me vas a sentir mal Porque... Literal, estás apoyándome mucho Y pues... Te lo mereces Ah, listo Listo, listo Llamelo, dame Esto es el oficial Mi adivinazo Listo, señor Efraín Va a venir una patrulla A acompañarle Señor Ok, muchas gracias Si lo escucho Señor Ricchetti Señor Ricchetti ¿Me escucha? Si, si me escucha Hola Señor Ricchetti, ¿me escucha? Señor Ricchetti, listo Va a venir una patrulla A llevárselo Lo va a acompañar A comprarse Un teléfono celular ¿Me parece? ¿Me escucha? Hola ¿Me escucha? Señor Señor Si, lo escucha ¿Me escucha? Hola, 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 hola Si, ¿me escucha? Si, si, ya vino una patrulla El señor Ricchetti A llevárselo, por favor Perfecto, perfecto Acá mi... Oficial Tercero Velotti Lo va a acompañar No... Catalina No Tiene que tener denuncias Con... Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero... Yo creo que la señorita Catalina Está llevando el caso conmigo Entonces sería mejor que ella me acompañe O sea que yo... Explico más a fondo el tema Acá hay varios oficiales que están... Eh... De aspirantes a detectives Así que... Por favor, no sea malo Déjeme trabajar Siento más confianza con ella Que me ayudó Caballero, usted no me va a decir Que es lo que tengo que hacer Así que... Velotti... Velotti, por favor Llega al señor O si no... Si no quiere la ayuda de la policía Entonces... Pues... Lo dejamos aquí Caballero, si usted quiere ir a la policía Venga conmigo Si no, no me va a perder el tiempo Por favor Bueno, está bien Ya listo Vengo por acá Está bien Chao Grinch äh�� ¿Qué es ese Kala? ¿Qué es ese Kalahto? Eh... Ponenme a hacer por favor El... Torso Me cagaron, gente tended- ¡Vamos chico! Voy a comprar mi pistola Digo... Mi... Mi celular ¡Ponten a toda la people! ¡Nos vamos! Uy, su puerta Caballero, primero baje por favor, quiero hablar con usted Dígame señor Caballero, este, ¿qué es lo que aconteció? ¿Por qué motivo de nuestra comisaría? Cuénteme por favor Eh, un robo señor, y ahorita me va a llevar a comprar mi pistola Digo, digo mi... mi... ¿Cómo se llama? O sea, usted me comenta que le han robado Sí Quiere que nosotros ayudemos a recuperar sus pertenencias Sí señor ¿Qué es lo que va a comprar? Disculpe, un celular, ¿no? Sí, ahorita un celular, un cell phone A darle mi número y datearlo cual cosita Ya, suba por favor a la patroa No conduzca... le doy un teléfono si gusta Uy, sería muy agradecido ¿Solamente necesita teléfono? Sí ¿El zapato? Eh, mi DNI es... 269 Ahí está Muchas gracias, un momento Confidencial 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 se la acaba de conocer, caballero No, no Documentos de investigación que ella está haciendo Para subir de rango Eh... Demela a mí, soy superior Por favor, este... Necesito dárselo a ella, por favor No puede dar a mi caballero Escúchame, cuando salga de servicio el señor Catalina Usted puede hacer lo que se le antoje ¿De acuerdo? Pero ojalá eso haya sido otra vez un error Sí, error, error, error A la cuarta Caballero, ¿me parece? ¿O está...? No, no No, no Creo que le pica la espalda No, no Por favor, caballero, acompáñame a mi oficial Vale, vale, gracias Oficial, ¿cuál es su nombre? ¿Qué? Catalina, te voy a buscar Fue con piña Nos metieron a la comisaría ¿Piña, qué fue? Nos metieron a la comisaría ¿Por qué? No sé, se metió, se metió con el tombo Ahí está, ahí está Veme, le pegó el tombo, veme ¿Qué fue? Ah, díganme Uy, uy Piña, piña Yo sin ti No puedo olvidir Te extraño Tus caricias ¿Qué? ¿Qué? No, no le falles, weón Ese agüillo que tiene, ¿eh? Qué risa Ah, un mierda ¡Chopere, chopere, señor! ¡Mételo, plomo, patrón! ¡O pásame tú! Jeje Sí ¡Mierda! 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 Oh, estoy herido ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Una bendita Oh, piña, el de la moto de la moto Oficial, me ayuda con una bendita, por favor, ayúdenme Vamos, señor Me han malherido Una bendita, por favor ¿Alguien me pasa, señor? Muchas gracias, muy linda, oficial Por favor Es un amor de Dios preciosa, muchas gracias No, por favor Hola Permítanme, permítanme traerle algo un ratito, señorita La gente ahí es mi cuaque Señorita, le acabo de comprar un cafecito en Starbucks, porque sé que tiene un trabajo muy duro. Señorita, ¿puede venir un momento, por favor? No, tranquilo, gracias caballero. Recíbeme, que me hace sentir mal, señorita. Recíbeme, por favor. No, tranquila, tómelo usted. Señorita, ¿me escuchas, señorita? Sí, señor. Señorita, ha mandado servicios comunitarios. ¿Qué fue? Mi bicicleta, mi bicicleta, ¿sabes qué se lleva, tío? Ese arroz con mi café, puta madre. Gracias por las estrellitas. ¿Qué fue? ¿En qué estás, patona? ¿Qué fue? Vamos a agaraje, 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 agaraje. No hay movilidad. Gracias por las estrellitas, mi King. Bájate, bájate, yo cargo, yo, bájate, yo cargo, yo, yo, yo manejo, yo manejo. Oye, te vas a rafinar, normalmente yo no sé, va. Para, pez, para, pez. Me movilidad. Yo manejo, yo manejo. Pensó que tenías la bicicleta, pez. Vamos a agaraje, vamos a agaraje. Yo manejo, ven mi King. Ah, acá, acá atrás del carro, ahí no, ven, ven, voy a sacarte el carro. ¿Esa moto? No sé, está botando su alis, ¿no? Ahí está, pego. Bájate, pego, matamar, eh. Vamos a ver mi cola. ¿No se pone cinturón acá? No, suele el conductor, suele el conductor. Ya, suba, ¿dónde están? Estoy acá, me echando con los tombos. Pero vamos, papés. ¿Te gusta, no te gusta sentir live de la narina? ¿Te gusta, no te gusta sentir live? Sube, sube, estoy afuera, estoy afuera. Sube, 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 sube. Venga, ¿peontan? ¡Estoy en garaje! Ahí vamos, garaje. Ahí voy, voy, voy. Oye, ese Chucky. Estamos muy bien, estamos yendo por nosotros. Vamos a sacarme el jarrito, eh. ¿Cuánto cuesta acá para sacar un carro? Ahí está con la media de plata, puro dinero sucio. Saca una tola, pues patón. A ver, ¿cuánto dinero tienes para ir a lavar dinero? Si no puedes... 200 mil. Bueno, nada, tengo 31 mil, pero es el sucio. ¡Idiota, oh! ¡Oh, qué haces, imbécil de mierda! ¿Qué haces? ¡Joder, ya! ¿Qué haces? Voy a mandar a matar, concha de tu madre, eh. ¿Por qué tienes? ¡Samos! ¡No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo! ¡Chao! ¡No tengo! ¡Ay, este piñalabajo! ¡Es el cañito, es el cañito! ¡Ahora está, hermano! ¡Es el agaraje! ¡Vamos a juntarnos! ¡Acá estamos, agaraje! ¡Ay, cañito! ¡Qué risa, po, mal! ¡Ven, garaje! ¡Espera! ¡Vamos a bloquear los piñales que deciden que trimé, pero si no tiene plata! ¡Ven, garaje, hermano! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿En qué está? ¿Está ahí, tronco, está en la puerta? ¡Sí, acá estoy! Mira, carro morado. ¡Ahí te lo mato, ahí te lo mato! ¡Ah, su madre! ¡Ya, señor, ya vine, ya! ¡Ya vine, ya! ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? Señor, me disculpo por la tardanza. ¿Seis un nuevo guardaespaldas y chofer? ¿Qué tal, mi jepeto? ¿Cómo estás? ¡Vámonos, suban, suban! ¿Qué onda esa basura? ¿A quién es? ¡Vamos a matar ahí, está! ¡Mueve tu carro, pez! ¡Ah, su madre, hermano! ¿Dónde están todos, hermano? ¿Este carro está quemado? ¿Y ahora? Oficial, oficial, puede mover el carro. Oficial, puede mover el carro, por favor. ¿Puedo hacer ese carro morado que tienes, putón? ¡Sí, ven! ¡Hala, pez! ¡Sí, suban, suban! ¡Para dos, suban! ¡Carga! ¿Estás con él? ¡Tú que sí, ven! Yo voy en otro carro, no. Ustedes vayan juntos, yo voy en otro carro. ¡Bien! ¡Nos pisa una tola, putón! ¡Este, señor, si quiere saco un carro más grande! ¡Saca, por favor, saca de ahí! ¡Tú eres, tú eres! ¡A ver, a ver! ¡Saco y saco! ¡A ver, al cocodrilo va a sacar carro grande! El cocodrilo es gente. No, pero... ¿Qué fue con el carro, putón? Ahí entramos, ahí entramos juntos. Ya, ya, ya. Yo manejo, yo manejo. Suban, suban, suban. ¿Suban, tú chan? Sí, subo. ¿O qué fue con el carro morado, putón? Sube, piña, sube, sube. Sube, sube. ¿Qué opinión das? ¡Caco, al cañita! Ven, me sube. ¿Tú me entiendes? ¡Mita su madre! ¡Rompe, mierda! ¡Mata, mata, cañita! ¡No, mano! ¡Se lo peguen con el monedita! ¡Se muero, güey! ¡Estaba me intrigando! ¡¿Qué te es?! ¡Oye, no! Ya mando la ambulancia. ¡Toco, güey! ¡Andas que se vaya, güey! Ya mando la ambulancia. ¿Qué pasó? ¡Mandó a pedir su monedita para el diosito! ¿Qué fue? ¡Oh, puta, su madre, su monedita! ¡Oye, rejonca con el cañito, güey! ¡Y ahora dice! ¿Qué fue? ¡Oye, rejonca con el cañito, güey! ¡Sabe para el toque! ¡No, no, no, no! ¡Sabe, rejonca con el toque! ¡Ah, madre! ¡Lo cagaron a la... ¿Quién es? ¿Kañita? ¿Quién cañita? ¿La cañita? ¿La cañita, Cuba? ¡Ah, madre! ¡Sabe, empe! ¡No, yo tengo aca mi carro! Sube para ir todos juntos Pero que es para dos este pe, es que me va a cargar Que si ya lo voy a llevar a este mar 6 de 4 burro A ver Pa peste tío Ahí está, ahí está Ponte seguro, ponte seguro putón ¿Tienes fono ya? Hospital Puta eso es una monedita La madre man Que risa Llevar al toque, acá me bugeo Espérate, espérame ¿Por qué te bugeas? Si, se bugea ahí en los gráficos Cuidado Llevar al toque y vienes ¿Quién es ese cocodrilo botón? Lo mato Hola Fer No, nos está ayudando, nos está acompañando Es un seguidor, un fiel Pregúntale, mira, ¿de qué army eres? Cocodrilo, ¿de qué army eres? Cocodrilo, ¿de qué army eres? Nación, dice Nación sueño, weón Cocodrilo, ¿de qué army eres? De la ría, la única Uy, ahí es mi quaker ¿Por qué cuando yo te hablo no contestas? ¿Por qué cuando yo te hablo no contestas? ¿Ya está ya? Nación Gampi, vámonos Vámonos Ponte ese cinturón, que nos vamos a... Escúchame, si encontramos a cualquiera de los que me asaltaron Bajamos de una, si enrolo, baleamos ¿Ya tienes tola todo ya? Si, 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 yo tengo tola Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, a puño, wey ¿Cuándo está la tola? Mmm, ¿cuándo está? 50k creo, 40, 40 Oye, botón, botón, ¿te compras un carro? ¿Tienes tola tú? Cocodrilo, para la gente Me compro una, me compro una Armería, armería ¿No tienes tola? Voy a comprarme una Y la gente Vamos a sacar plata, vamos a sacar plata Yo también Ya, vamos a sacar plata Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar para mi fono ese Me voy a sacar para mi fono ese Me voy a sacar para una tabla pepiña Vete, 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 vete Vaya, le echamos a su carro Uy, su carro, su carro, su carro Su carro, su carro, su carro Su carro, su carro, su carro Ese, ese carro lo quiero cobrar más No, no, está feo, está feo, está feo Está malagrado Voy a la tombería, aguante, ¿no? Me van a sacar andan a cagar No, no, no... No, 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 no No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, 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 no Saca a pep, piña, pone una pistola de posada O no Ya, a ver ahí tengo que comprar una pistola A ver Oh, pero el pato no ha dicho que va a dar. Uy. Uy, aguanta. ¿Y esos, esos? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Todo bien? No, esta vez me quieres robar. ¿Qué fue, muchachos? Oh, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué sacan del medio? Oh, ¿qué tienes esa rata? Controla tu rata, hermano. Oh, creo que está bajo el pantalón. Oh, nos sacan del medio. Oficial, nos sacan del medio. Me viene a manejar eso. Alto, que pe... Ah, le enfrió. Tomo, el tomo, el tomo, el tomo, el tomo. Te estoy diciendo, Alto, que sube, sube. Oficial, ¿qué pasa? Me está sacando del medio, Oficial. ¿Por qué? ¿Por qué? Me está insultando, me está sacando del medio. Tienes arma, ¿no? No tengo arma, que se equivoca, Oficial. Ah, ¿los mato? ¿Por qué te subes, por qué te subes? La madre, Oficial, no es acero, me la bajo. ¿Qué va? ¿Cómo que te la bajas? ¿Quién tiene arma? Ah, loco, Oficial, yo no tengo arma. No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva. Eso es bueno, hace rato también. Que nos esperan, para todo, no vale. No estás piña. No estás piña. Tranquilo, señor, tranquila. Solo no se vaya. Solo no se vaya, no lo quiero arrestar. Recoja, recójame, recójame, recójame. Mira, 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 mira. Oh, me vas a dejar rojo, ves. Ah, me moría, me muero. Hospital, mano, me muero. Ah, salto yo un toque. Oh, patrón, te subes el carro, hola. Toca, toca, toca. Yo subo, oficial, oficial, ¿qué pasó? Hospital, por favor, hospital, hospital. Suba, 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 suba. Bájate, 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 bájate. No, ¿qué haces? Manejando, mano. No, me dejaron a mí, basuras. Puta, me dejaron a mi, que son unos idiotas, mano. No, 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 no me pegue, oficial, por favor, no. ¿Por qué me electrocutan, oficial? ¿Qué pasó? Ya, vete, vete, pero no hay problema. No hay problema. Oh, me cague, me cague, me cague, me cague. Ya, mi hijo, vete, 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 vamos a romper, romper tu cuaca. Oh, oficial. Oficial, idiota, mano. Oh, necesito ayuda, piña, necesito ayuda, piña. Oye, ¿por qué me disparo a esta basura? ¿Qué tiene? Piña, necesito ayuda, mano. ¿Qué ayuda? ¡No! Puto, 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 puto. Puto, la puta, sumar que son burros. ¿Tienes vendas? Oficial, no me vas, oficial, ¿por qué me estás voltando? No, no, no me dijo nada. Ven, ven, vamos a la oferta, oficial. No lo escuché. Puto, puto, te doy la puerta, te doy la puerta. Bo, gracias, gracias, bo, gracias. Sube, sube, marido, sube, marido. Oye, ¿qué ha pasado? Estaba sacando mi platita del banco y de la nada vienen a electrocutarme. ¿Qué pasa? Así que lo hago a la hora este tombo. ¿Puedes regalarme también o no confirma, marido? Ay, que está haciendo muchos caldones en la ciudad, pero es oficial, quería mostrar mi cuerpo. Tengo apuesto mi chor. Mi chorcito. La madre, como un caca me caí. Piña, necesitas ayuda, mano. No, me voy a dar el meteo asado. La madre, oficial. Oficial, ¿tendrá algo de aguita, por favor? No, botellita de agua, por favor, oficial. No hay paramédico, ¿no? Aso, me muero. ¿El paramédico? No hay paramédico, Iepeto, necesito paramédico, por favor. Oye, 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 espera que venga, espera que venga, venga, venga. Estás a un golpe, mano. Estas oficiales basuras. Oye, que pago este tombo a la fío, pues. ¿Quién eres tú? ¿Es cara de mongol? No. ¿Qué pasa? Se murió. Alguien tiene vendas. Porrito, porrito. Porrito, porrito. Ven, 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 ven. Hay potón. No, acá hay otro tombo. ¿Tienes vendas? Sí, sí, sube, sube, te voy a dar una curación. Tombo a la moto. Oficial, 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 por favor, ¿podrías soltarme para tomar agua? ¿Me podrías soltarme para tomar agua, por favor? Espera, 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 espera. Paso, este oficial es una basura, mano. Paso, madre, weón. Piña, me muero, mano. Chúpame la pinga, pantero. Saludito, gracias por las estrellitas. Gente, muchas gracias a los que están donando estrellitas. Toma, 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 toma. Gracias, Miguel Perto, gracias. Que asco, ¿qué mierda voy a borrar? ¿Dónde está lo que tengo que borrar? Toma eso, toma eso, toma eso. Uy, este es mi cuaca. Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. ¿Tienes un más? A su madre, weón, estaba feliz, mano. Ahora sí, de un momento estoy asado. Pero todo, estoy provocado, madre. Me voy a poner a todo los tipos de muestras que existan, ¿no? Jamás, que oscurso, estoy muerto. Toma esta basura. Oye, pero ni siquiera rolean bien acá, weón. Puso a barra, me lo caché, de puta madre. Me quitó mi tola y se fue. Toma anda a barrer caca todavía, me dicen. Eso, te voy a matar, puta su madre. Vamos, uno, ¿qué haces? Espera, me quedan dos cacas, por ejemplo. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, márcame donde vas A su madre, hermano Los voy a matar Con sus pistolitas de juguetes Que chucha me van a hacerlos matar Estoy rogadazo, no lo veo Estoy asado Como que ya los mato Si tenga hijo o hija ¿Dónde están? En la mochila Dame lonchera No hay grubos Ahí está soda ¿Dónde están marriendo? ¿Dónde es? En la plaza, ¿no ves? Está mal, tengo dinero sucio Pasaste tú en la moto Ya bueno, estoy en comisaría Supongo que estoy en comisaría Comisaría, comisaría Estoy en Don Pepe Estoy en comisaría, culón ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Corra a banco, corre a banco Si no, estoy yendo a banco Ah, su madre Otra plaza Ya estoy Comisaría Para acá Para acá Saluditos mi King Gracias por las citraditas Putón, no me dejan marcar No huyo ¿Dónde están? Uy, voló eso En el banco, en el banco, en el banco Uy, ¿por qué me caigo? Están que me llevan los tombos a la comisaría Están que te llevan? Sí, sí Cáenles, Putón, cáenles, cáenles ¿Por dónde están, piñe? ¿Por dónde están? Estoy en el banco Pero ayúdalo a... Pantera Ahí estoy llegando, por el banco Mirá, ahí estoy llegando, mirá Un carro de tomo, ahí estoy llegando Ah, sí, sí Comis bicicleta, bicicletita, bicicletita Oh, doy Nooo, todos los tombos Va a ser el muerto, va a ser el muerto Va a ser el muerto, va a ser el muerto, Pantera Uy, te tomo basura, hueón Le llevan el pinche a mi cuervo Ya, ahora estoy rojo, patrón, ve a la comisaría, mano Ahí estoy ya, patrón Me ha encontrado un mal de salvaguetas, me está doliendo No sale la rueda Métale bala, métale bala, está atrás Son dos, no mueves, son dos ¿Verdad que puedo? Entraron, entraron Mata, los mata, los mata por atrás, por atrás Por ahí los mata, por el portón Saca la mierda Manejo, manejo, manejo Cache huevo Te vieron, te vieron, te vieron Atentado Es idiota, mano Puta me abatieron Es idiota, mano Ese me echo es con los polis, mano Ustedes son burros, son Todavía Todavía sí es en los sangre aún ¿Quién ha disparado eso? ¿Vos nos han disparado? Yo disparé, mano No, no